Después de casi un año va a salir SNM2 de Metallica y claro como fan de Metallica estoy emocionado o será que solamente es un disco más en su discografía, vamos a averiguarlo Este vídeo va a estar dividido en dos partes, la primera va a ser un pequeño comentario del SNM2 y luego vamos a pasar a la reacción del tráiler Cuando se anunció SNM2 el concierto yo la verdad esperaba un poco más de variedad en sus canciones pero tocaron el mismo setlist las dos noches y claro la mayoría de canciones del SNM del 99 Hace un año que se estrenó SNM2 en cines, fui a verla al cine con mi hermano y la verdad me gustó siempre es bueno ir a ver un concierto de Metallica Hubo grandes sorpresas como por ejemplo que en The Call of Cthulhu tocaran las partes de bajo de Cliff Burdon ya que en el 99 Jason Neustadt hizo su versión en las partes de bajo The Unforgiven 3 fue para mi la gran sorpresa la verdad no esperaba tal arreglo y tal composición en esta pieza musical y también The Date That Never Comes y Anastasia en ese solo de bajo de cello tributo a Cliff Burdon esas para mi fueron grandes sorpresas y claro que también hubo decepciones como yo dije primero esperaba que tocaran más canciones por ejemplo The Unforgiven 2, a lo mejor Fate to Black, Welcome Home Sanatorium pero estuvo bien, la verdad me gustó ese set list pero la gran decepción que yo tuve fueron las canciones del Hardwire por ejemplo Motting to Flame, Confusion y Hail on Fire esperaba más composición en los arreglos de la orquesta y no fue así, de hecho fue muy simple solamente seguían las guitarras de Kirk y James debido a la situación que se está viviendo actualmente en el mundo se tuvo que posponer la salida del DVD y del audio pero Metallica aprovechó para volver a mezclar el audio del concierto cosa que la verdad a mi me parece perfecto porque no va a ser lo mismo escuchar este concierto en una sala de cines que escucharlo en plataformas digitales siempre he dicho que si quieres apreciar un disco o una canción necesitas escucharlo solo o con audífonos para poner atención a cada instrumento y en este caso lograr apreciar las guitarras, el bajo, la batería y también los instrumentos de la orquesta como son violines, las flautas, los cellos y los instrumentos de viento, etc, etc debido al copyright que pone YouTube al momento de que yo suba un video voy a tener que modificar el audio del tráiler ¡Gracias! 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 La primera canción que pusieron en el tráiler fue Always In My Hands no esperaba eso ya está en la suất ¡Gracias! ¡Gracias! de hecho dice que se volvió a editar y a mezclar tanto el video como el audio con la orquesta de verdad los errores que le ponen no manches es de otro mundo el día que nunca viene in order for great art to be made sometimes it has to be on the brink of chaos they're willing to go there ahí teníamos anesthesia y the un forgiven 3 o sea yo creo que para mí fueron las mejores sorpresas de este concierto you never know what you're going to get with metallica there's always a bit of mystique in there and all of a sudden you're in it love is Es un trailer simple, te muestra más que nada las pequeñas partes de algunas canciones como Always In My Hands, Master of Puppets, The Call of Cthulhu, Entre Sadman, No Sin Us Mathers, The Date That Never Comes Y creo que se me escapa alguna, pero pues sí, solamente te muestra esos pequeños avances que vas a ver Y al final viene el box, lo que va a venir al momento de comprar el S&M2 Que son los discos, me parece que posters firmados por la banda Y no recuerdo qué más, pero sí, solamente es una pequeña probada, nada nuevo Y ya sabes que si quieres formar parte de esta comunidad metalera, te recomiendo que te suscribas Yo soy Alejandro y nos vemos en el siguiente video